En el kilómetro 318, acá en el distrito de Santiago, se ha producido un despiste de una camioneta, como vemos en imágenes, que ha tumbado la casa del lugar. Aparentemente el propietario de este vehículo sería el señor Luis Géreda. Esta camioneta es de placa ROA 954, la cual habría destruido prácticamente la casa en el distrito de Santiago. Señora, ¿nos puede contar cómo pasó esto? Mi esposo vino a barrer su sala, todo. Y de acá, él menos mal que se fue, echó petróleo, todo, la casa estaba arreglada, todo, todo limpio, todo. Y ya se fue y en eso sonó, ¡plum! Sonó, yo le dije, lo mató, solito nomás estábamos, todo. Y después algo ya no me han dejado salir, porque estoy un poco mal con la presión también, joven. Y ya estoy tomando pastillas, mi esposo también es diabético, ahí está mal, ahorita van a venir mis hijos también. El señor, yo quiero que me arregle mi casa, porque mi casa está buena. ¿Cómo me voy a abandonarme así? ¿Ha tenido una conversación usted con el propietario del vehículo? Sí, yo le dije, señor, quiero hablar con usted, venga, señor. Un momentito me dijo, y estaba agarrando su celular y no puso atención, y no sé, ahorita salgo, ya no está bien. ¿Primero se preocupó en llamar a otras personas y no en el estado de ustedes? Yo salí. Mucho que hereda, mucho que hereda. Pero don Este, yo salí para afuera, para hablar con él, que ahí están todos amontonando. Entonces yo le digo, a ver, me está llamando para conversar con usted, que era el dueño de casa y yo salí. Entonces, espera ese señor y comenzó a marcar su celular. ¿A qué hora más o menos ocurrió el hecho de ese señor? Esto habrá sido, pues, a qué hora serán, las 10, ¿no? Las 10 más o menos, ya. ¿Han estado en estado de veredad? Eso no sé, tampoco yo. No, el señor, por nada, dice que está mal desde el corazón. Dice que se le ha cegado la vista y la presión que la diabetes. Yo también soy diabética, acá están mis pastillas. No te estoy engañando, mira. ¿Tuvo algún accidentado en su casa? No, de suerte que no, ¿sabes a quién iba a agarrar a Chelo? Claro, sí, es justo. Él también es diabético, él está mal ahorita ahí. ¿Cómo me va a dejar así botado? No me puede, mira. Ambas casas han sido afectadas, tanto a la familia Gamonal y acá al lado a la familia Quintana, que están pidiendo justicia porque el chofer no se hace responsable de lo que ha cometido. Sí, señor, ¿también está uno de los afectados acá de este choque que ha tenido el vehículo? No, afectado todo es material nomás, no hay este... Felizmente ha sido material. Es mi primo y en mi casa que está acá, Gustavo. Pero a mí lo que me importa es de que el señor esté posada, se accidenta y se lo lleva. Le pregunto a la policía, ¿no conoce quién es el accidentado? ¿Quién es el chofer de la...? No, no. Le pregunto como dueño de la casa, le pregunto, señor de policía, ¿quién es el señor chofer? No desconocemos. ¿Han hecho un atestado policial? Ahorita recibo hacerlo, recibo hacerlo. Señor, ¿quién es el...? Ya se fue, el chofer se fue, lo llevaron. Pero no conozco quién es el nombre. ¿Están incurviendo a los policías? Me imagino, me imagino porque ahorita le he preguntado al señor policía, ¿y cómo se llama el chofer del... desconozco? Desconozco. ¿Cómo va a desconocer? Es decir, que si mató a alguien, el señor lo han llevado a la policía y después lo van a llevar a sacar el dosaje tílico. Afortunadamente no ha habido vidas que lamentar. Bueno, agradezco que nunca veo, no hay accidente, ¿no? Son dos casas que ha afectado. Como usted ve. Pero el chofer, nadie sabe su nombre. Pero yo sí sé que es el señor Posada, postulante al... Se dice que es el señor Lucho Gereda. Lucho Gereda. El señor Lucho Gereda, pero los policías no conocen su nombre. ¿Usted como propietario de su casa, qué es lo que pide al señor? Que lo ponga así como lo dejó. Así como lo tenía yo. La vez pasada también se accidentó en mi casa. Chocaron, destruyeron mi casa y hasta el día de hoy... La policía, fui al capitán, capitán, este... Luño, Luño, quiero que me ponga mi... Hasta el día de hoy, me ganaron. Gamonal Vázquez. Ahora de vuelta me han tomado otra pared. Y Golito. Solo pide que le construya su casa. Me construye mi casa y punto. Así como lo dejaron. Así como lo tenía yo, así quiero que me lo tengan. Gracias. 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 Gracias.